Ya, era ratito Ok, ahora sí Bueno, mi nombre es Shani Barahona Tengo 22 años de edad ¿De dónde eres? ¿De dónde naciste? Yo nací en Japón Pero obviamente yo soy re boliviana ¿A qué te dedicas? Bueno, yo soy bartender ya hace 4 años Aquí en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia He estudiado la carrera de Comunicación Social Llevo 4 años en La Barra Lo conocí de casualidad en este lugar Y fue como que, bueno, me voy a probar acá Logré entrar Me dice, bueno, Shani, te vamos a presentar Tu lugar de trabajo Un saludo para Jimmy, para Vivian Y me presentan a mi colega del alma Quiero mucho Richie, Richie Córdoba Que también le vio de la carrera Sí Fue Richie que me enseñó Porque yo lo ayudaba a él en la barra Era una barra rápida Era la barra de la entrada En donde los dos no nos hacíamos problemas Ningún problema de saludar a la gente A cada persona que entre por ahí Y lanzarle una sonrisa, ¿entiendes? Era lo más lindo, mirá Me empezó a gustar Y fue Richie quien me dijo Vieja, animate a pasar las clases de cautelería La vas a romper en la barra Y fue como que de a poco Y fue como que de a poco Exactamente De hecho, el amor por el chufla Nació mucho antes Fue el primer cóctel que conocí Por mi abuelo Ay, perdón Eso tiene Por favor Un día que haya marcado para ti Una antes y un después detrás de la barra Desde el primer día que estuve en barra Disfrutaba lo que estaba haciendo ¿Entendés? No me forzaba a parecerlo bien Simplemente salía, era espontáneo ¿Entendés? Y la pasaba re genial Y la paso re genial ¿Entiendes? Realmente me gusta hacer esto Y esto es que no sé O sea, estudias comunicación Eres bartender Has dado clases de teatro De inglés También canté por los tiempos de vida Bueno, me gusta mucho Eres algo súper, súper secreto Esto ya Y no es tu secreto Me gusta escribir monólogos ¿De dónde nace tu amor Por la cultura occidental de Bolivia? Más allá de que me guste mucho la cultura De allá sus bailes, su música Un cariño tremendo Y mucho apoyo Y muchas cosas marcadas En mi vida Han sido con personas Del occidente de Bolivia Creo que a partir de esto Ha nacido que me guste mucho más eso ¿Cómo has logrado fusionar Esa parte cultural Con lo que haces detrás de la barra? Te comento que va un poco relacionado Con todo lo que hago Entonces fue como que empecé a hacer También buscar las maneras De cómo poder implementar La cultura boliviana En la coctelería En la implementación de productos Y explotarlos sobre todo Yo veo a las marcas bolivianas también Que van creciendo bastante Estos últimos años Y nos están ayudando bastante A hacer que sea la coctelería Aquí en Bolivia ¿Qué tal ha sido sobresalir en un rubro? Porque siempre ha sido un rubro Todo eso Eso ha sido algo que me ha costado Bastante dejar en claro De que nunca me gustó El hecho de que me contraten Por imagen ¿Entiendes? Siempre traté De que me contraten Por el trabajo que yo hago